Estoy en Chile, Juan Carlos, porque el 8 de marzo hubo gigantescas movilizaciones a lo largo de todo Chile, pero principalmente en la capital Santiago, donde estuvimos juntos hace muy poco tiempo. Algunos medios de comunicación dicen que hubo cerca de 2 millones de personas en las calles, y es probable que esto sea cierto a lo largo de un trayecto de más de 3 kilómetros. Las mujeres tomaron las calles de Santiago de Chile y, como te digo, de todo el país. Sabemos ya que el movimiento feminista en Chile ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, y en esta semana, con tantas expresiones machistas del presidente Sebastián Piñera, se esperaba que hubiera mucha gente. ¡El Estado! ¡El Presidente! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El violador eras tú! ¿Qué dijo, pues, el presidente Sebastián Piñera? Esta semana se presentó la Ley Gabriela, una ley que expande el concepto de femicidio en Chile a raíz del asesinato de una joven y de su madre, justamente por el exnovio de la joven. Esto llevó a que Sebastián Piñera lo presentara, pero cuando se sale de su libreto, ahí es cuando la gente acá en Chile dice, Piñera es el enemigo número uno de Piñera, porque presentó el proyecto, en realidad la ley, y dijo que el problema no era solamente el abusador, sino también la abusada. Después trató de corregirlo y decir que en realidad estaba en contra de todo tipo de femicidio, abuso de la mujer, sin embargo, las redes sociales sirven para algo. Es muy fácil rastrear la historia y las expresiones machistas de Sebastián Piñera estaban y están a la orden del día. Piñera, Piñera, afímate la juega, porque salió a la calle la hija de la obrera. ¡Ay, ay, ay, ay! Y este viernes 6 de marzo comenzaron las marchas del super marzo, como yo ya te había adelantado Juan Carlos, y que lo habíamos visto cuando estuvimos juntos acá en Chile. Marzo iba a ser un mes caliente, el primer viernes de marzo, efectivamente miles y miles de personas se concentraron en la capital de Santiago y en todo el país. Obviamente muchos de ellos piden la renuncia de Piñera. De todas maneras, hay un cambio, Juan Carlos, de la última vez que estuvimos juntos acá en Chile. Ahora crecen las consignas frente al plebiscito del 26 de abril. Por eso, en la manifestación del 6 de marzo, una de las consignas que más se coreaba es yo apruebo, yo apruebo la nueva constitución que hay que votar en el plebiscito del 26 de abril, mientras la derecha plantea rechazo. Por eso en las calles de Chile hoy lo que se ve son dos palabras, apruebo y rechazo. Y eso va a estar en juego el 26 de abril. Por eso la agenda del gobierno en marzo es, primero, restablecer en plenitud el orden público, la seguridad ciudadana, combatir la violencia con toda la decisión del mundo. Y esperamos que las fuerzas políticas nos apoyen en esta misión. Y fue una semana políticamente importante también para el presidente de Chile, fuera de su país, porque fue la asunción de Luis Alberto Lacalle en Uruguay. Y ahí se encontraron el presidente de Uruguay, de Chile, de Colombia, el de Brasil, Jair Bolsonaro, todo un eje derecha muy fuerte y no estuvo Alberto Fernández de la Argentina. Y hay que reiterarlo, porque es un gesto político importante. Está claro que no se quería encontrar con Piñera, con Bolsonaro, con Duque, con la calle y con la representante del gobierno de facto de Bolivia. Sebastián Piñera hoy ya no puede presentar claramente ante la región su modelo como un modelo exitoso. El modelo chileno se quebró. Ahora la gran pregunta es cómo se camina hacia el plebiscito del 26 de abril con la gente en las calles, porque las movilizaciones van a continuar esta semana. Porque el 11 de marzo se cumplen dos años de la asunción de Sebastián Piñera como presidente de Chile.